Siquio NG de la Rosa, quien era vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, decidió volver con todo el equipo de trabajo político al Partido Revolucionario Dominicano y fue juramentado la tarde del pasado jueves por el presidente del Partido del Hacho Prendío, Miguel Vargas. Finalmente parecería como que ya yo no le convenía ni me querían en el partido, porque decidieron, yo formaba parte del más alto organismo de ese PRM, que era de 50. Ahora a venir el presidente Paliza y la secretaria Carolina, lo ampliaron a 52, con el propósito de dejar los 50 que estaban, pero a mí, de una manera sorpresiva, y a mí me sacaron de esos 50, así que yo no me fui, a mí me sacaron. Y me sacaron porque yo ese puesto dialogado yo lo hubiera entregado, no que me lo quitaran de una manera alegre, pero que nadie me llamó. Yo no tenía un solo amigo entre esos 50. Y las tendencias, que dicho sea de paso, yo me cansé de ese pleito de tendencias, que no llevan a crecimiento al partido, ni lo llevan a la modernidad. Me cansé de esos pleitos también. Además de NG de la Rosa, Miguel Vargas juramentó al ex diplomático William de Jesús Salvador, al actual alcalde de Zenobí, Jorge Luis Saldívar, al doctor Mieses, al ingeniero César Fontuna, entre otros dirigentes y militantes PRMistas que decidieron volver al PRD. NG de la Rosa dijo que otros dirigentes y simpatizantes PRMistas seguirán abandonando esa organización política y volverán a su vieja casa, porque asegura no han sido valorados. Pero ustedes lo vieron que ayer se fueron 20 dirigentes conmigo, ayer se fue conmigo, o sea, ellos se fueron a su viejo partido, el licenciado Gervasio, el presidente de la zona C, el licenciado Juan Fermín, se fue el alcalde de Zenobí, el ingeniero Jorge Luis Saldívar, se fue Anaceria Cabrera, encargada de las mujeres, se fue el licenciado Gervasio de León, se fue Omar Javier, cineasta, y entre otros, porque son, me excusan lo que yo no he mencionado, y otros que están en estampa en fila que van a dar paso político. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.